Bueno, buenas noches gente. Les quería mostrar esta bella guitarra Fein. Es una Fein MS. Según la fábrica Fein Instrumentos, corroborado con ellos, esta guitarra es del año 1987. Y bueno, espero que les guste. La vamos a probar un poquito en solitario. Ahí la vamos a probar con una basecita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!